Luego de que alrededor de 30 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, anunciaron su llegada a Aguascalientes, en la región aparecieron por lo menos dos mantas amenazantes firmadas por el cártel de Sinaloa en las que aseguraron que la zona tiene dueño. Los narcomensajes fueron registrados durante el miércoles 8 de febrero y aparecieron en por lo menos dos puntos diferentes, según reportaron usuarios de redes sociales, al final de los mismos estaban las siglas del cártel de Sinaloa. En otra de las lonas con narcomensajes se mostró el rostro de cuatro individuos, identificados como Cuba, Rubio, Delta II y Cobra, además estaba firmado por el 30 CDS. Incluso mencionaron al líder del también llamado cártel de las cuatro letras, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho y acusaron a los miembros del CJNG de que los expulsaron de Zacatecas. También se refirieron a un individuo como Charro Montaperros. Cabe recordar que el pasado lunes 6 de febrero, se compartió en redes sociales una grabación donde aparecían presuntos integrantes del CJNG, y dijeron que su mensaje iba dirigido al que identificaron como cártel ministerial, además acusaron de presuntos actos de tortura e incluso aseguraron que había pagos de miles de pesos.